el mensaje de las urnas versus plata para alcaldes el dilema del congreso tras la paliza que sufrió el pacto histórico el domingo el presidente gustavo petro envió dos mensajes que no reconocían los resultados electorales una derrota sino un avance de su movimiento y que trabajaría con los mandatarios electos para articular sus planes locales con el plan del cambio el primero fue un mensaje de consolidación para sus seguidores o quizás para sí mismo el segundo recordatorio para que los congresistas que retomarán hoy de nuevo la discusión de las reformas del gobierno y que tendrán que sopesar el mensaje de las urnas frente al del presidente la paliza es cierto que el pacto histórico duplicó el número de gobernadores de su cuerda política pero siguen siendo solo dos de 32 podrían incluso ser cinco si cuentan el del cauca que aunque derrotó al candidato del pacto histórico es el movimiento soy porque somos de francia márquez al del magdalena que es de fuerza ciudadana el movimiento izquierda que se apartó en el 2022 del pacto histórico y al de vaupés que fue avalado por el nuevo partido del ministro del astil pero siguen siendo pocos y relativamente marginales en votos y poder sacó 70 alcaldes de los 1.102 40 de ellos en nariño y cauca 38 de los 418 diputados y 642 de los más de 12.000 concejales medido en autoridades locales esas cifras reflejan el avance que menciona petro frente lo que tenía el pacto histórico hace un año pero difícilmente compensan lo que perdió el petrismo en términos reales y simbólicos en esta contienda que cali la capital de las protestas sociales en 2019 y 2021 hubiera elegido representante de la élite cañera de la ciudad para reemplazar al desprestigiado alcalde izquierda es un mensaje duro para el progresismo lo mismo la contundente victoria de federico gutiérrez en medellín para reemplazar al aliado de petro la cereza en el pastel fue la doble derrota en bogotá donde el presidente se metió de lleno en la campana gustavo bolívar no sólo quedó el tercero por detrás de un tecnócrata que viene de trabajar con iván duque sino que sacó una cuarta parte de los votos conseguidos por petro hace un año en la ciudad de ahí que no sólo los analistas sino tuiteros y políticos de oposición y del mismo pacto histórico hayan interpretado los resultados como un mensaje de desencanto de los colombianos con el rumbo el cambio prometido por el presidente según blue radio incluso el presidente petro lo interpretó así de puertas para adentro en la reunión que tuvo con su gabinete esta realidad no significa sin embargo que el presidente vaya a perder gobernabilidad en el congreso en el corto plazo por el contrario como afirmó su discurso domingo se abre un nuevo escenario ayúdame que yo te ayudaré todos los mandatarios electos necesitan al gobierno nacional para amarrar sus proyectos y sacar adelante su plan de desarrollo local dice la senadora verde angélica lozano prevalecerá el ayúdame que yo te ayudaré en la pandemia el gobierno nacional se convirtió en un estado papá que repartía plata por todas partes y esa plata se sigue necesitando coincide el analista fernando rojas quien trabajó como asesor del concejal juan carlos flores en bogotá además tenemos un presidente que está concentrando una cantidad de plata de libre destinación ahí el gobierno va a empezar a apretar a los congresistas y es que el 70 por ciento de los ingresos de los municipios pequeños dependen de transferencias del gobierno nacional y hasta el 30 por ciento en las grandes ciudades además de la cofinanciación de los proyectos los alcaldes y gobernadores pueden ver sus planes truncados si desde las entidades nacionales les niegan permisos que necesitan o licencias ambientales incluso una ciudad rica como medellín que tiene muchos ingresos propios necesitará del apoyo del gobierno petro para proyectos tan importantes como el metro del 80 iván duque aprobó su financiación pero que tan rápido baje esa plata el municipio dependerá de casa de nariño para su tren de cercanía a la ciudad requerirá que la nación ponga 70 por ciento de los recursos las cuatro que de antioquia ya están financiadas en un 95 por ciento pero partan los túneles cuya financiación saldrá del bolsillo nacional en conclusión pico gutiérrez el gobernador uribista andrés julián rinton pueden haberse dado el lujo de ser muy críticos del presidente en la campaña pero otra cosa es a partir del primero de enero y si eso es para un departamento tan rico la situación de los demás alcaldes y gobernadores es peor en el gobierno no son conscientes de esa dependencia según le dijo un alto funcionario a la silla vacía utilizarán los vasos comunicantes que hay entre los congresistas y sus alcaldes y gobernadores como palanca para conseguirles apoyo a las reformas sociales que tramitan en el congreso y que han contado con la resistencia de las bancadas de los partidos tradicionales quiere decir que van a salir todas las reformas como quiere el presidente no ahí entra a jugar el mensaje las urnas el forcejeo en este nuevo escenario nadie tiene la capacidad de imponer dice la senadora lozano si el gobierno es maximalista por supervivencia propia nadie se va a regalar la película es chile y ya sabemos cómo termina a partir del segundo semestre de 2024 los congresistas comienzan a pensar en su propia reelección y el cambio de ánimo expresado en las urnas fue lo suficientemente contundente para ser ignorado el gobierno no puede poner a los congresistas en contra de sus gobernadores y alcaldes dice santiago londoño el secretario de gobierno de la gobernación de antioquia durante la época de bajar al fin y al cabo ellos son fundamentales para la reelección de los representantes y senadores además si bien los alcaldes y gobernadores necesitan del gobierno nacional para ejecutar su plan de desarrollo local el gobierno también necesita de ellos para sacar adelante el suyo el gobierno si medellín y antioquia no es capaz de hacer una buena ejecución dice londoño cita varios ejemplos dice que en el tema de vivienda el concurso de los alcaldes es fundamental lo mismo para construir las universidades locales que ha prometido petro ni hablar de la paz total será imposible para el gobierno negociar con las bandas de medellín sin el alcalde dice el ex secretario lo mismo con las disidencias del bajo cauca o el nordeste antioqueño sin involucrar al gobernador petro también necesita a los alcaldes si quiere hacer realidad su apoyo a la economía popular porque no tiene cómo articular cosas tan básicas como las plazas de mercado con los mercados campesinos por citar un ejemplo esta dependencia mutua seguramente se traducirá en una intensa negociación en el congreso en los próximos meses alrededor de las reformas y alrededor de los proyectos de inversión el futuro de las reformas de todas las reformas a las que ven más futuro en el congreso es a la pensional sólo que como el gobierno se demoró en presentarla la que se empezará a discutir en la de la senadora de la norma hurtado hurtado retomó el espíritu de la del gobierno pero baja la cotización de tres salarios mínimos a uno y medio y propone que los recursos no sean manejados por colpensiones sino por el banco la república con unas reglas que le quitan discrecionalidad al gobierno a esa reforma se le pueden hacer mejoras y ajustes pero pasa esa o no pasa ninguna pronóstico lo sano si hay reforma de la salud se aprobaría en el senado hasta el próximo año y con modificaciones sustanciales pero para los que sigan de cerca este trámite el futuro de la reforma ha pasado un segundo plano frente al riesgo de que el sistema colapse en los próximos meses con situaciones como las que atraviesan sámitas esta semana la laboral tenía muy poco ambiente antes de las elecciones hoy que arranca un nuevo tercio el gobierno medirá de nuevo la temperatura de esa y de las demás reformas en el capitorio las elecciones les dará un tanque de oxígeno de siete meses que es el tiempo que necesitan los alcaldes y gobernadores electos para llamar a sus planes de desarrollo